Yo la verdad que no vi la carta que le contendió a la asociación, así que no tengo ni idea. Y bueno, hoy me toca vivirlo desde afuera, así que mucho no puedo opinar ni decir. Ojalá que se puedan poner de acuerdo y que jueguen todos los mejores jugadores argentinos para tratar de ganar una copa de ahí, pero bueno, mucho más no tengo ni idea de qué dicen.